¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero es que, tío, levearlo desde el nivel 38 me da una pereza. ¡Suscríbete al canal! 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 A ayudar a Harl a seguir el camino ¿Por qué no usas entusiasmo tuyo para ayudar a nuestra gente Del pueblo a prepararse? Vale Pregúntale por ahí Ah, que tengo que ayudar a la gente, tío ¿Qué te parece mi muñeco de nieve? Maravilloso ¿Qué le pasa al muñeco, coño? ¿Quiere una zanahoria? ¿Y cómo le doy una zanahoria? Tres zanahorias frescas en estas tierras Hostia, que voy a tener que ir A... Al pueblo ese donde cultivaban, ¿no? Para buscar las putas zanahorias Y su puta madre ¿Y tú qué quieres? ¡Qué asco! El primer año que intento sacar la vieja reta familiar de mi madre Ingredientes exactos ¿Qué zetas necesitas? Cinco sudacetas Ah, pero ya las tengo ya, ¿no? Pero no tengo las cinco sudacetas Ay, por favor Esto va a ser un coñazo Lo de buscarla Esto va a ser un coñazo, ¿eh? ¿Dónde miraba las zetas, chicos? ¿Era aquí? Me faltan tres sudacetas Vale ¿Y qué falta? Joder No puede ser nada ahí, parece Aquí tampoco Bueno, ¿qué broma es esta, coño? ¿Qué es esta broma, gente? Vale Vale, fruta ¿Cómo llego yo a ese cofre? Dale la vuelta Colega Este es el sendero más peligroso de no sé dónde ¿Pero tú sabes todo lo que yo he hecho para llegar hasta aquí, niña? ¿Tú sabes todo lo que yo he hecho? Solo guerreros experimentados No puedo llegar a ningún lado Ah, sí que puedo Porque no lo cogéis ¿Soy imbécil? Tiene toda la pinta, ¿no? Tiene toda la pinta de que he sido bastante imbécil Vale, perdón Pido perdón, ¿vale? Vale, pues tendré que buscar Ay, qué pereza me va a dar esto Mundo Pues primero hay que buscar la sudaceta de los cojones Que supongo que la buscaré aquí En el pantano Tengo que buscar sudacetas Pero lo que vamos a hacer es ponernos un disco pestoso, ¿vale? Objetos Disco pestoso A Brasitaur Que ya nos sigue la vereda Su mamá Y zanahorias Y las zanahorias imagino que estarán En uno de los primeros pueblos, ¿no? Vale, ¿de qué color era la sudaceta? ¿Dónde estaba, por cierto, aquí? Roja La sudaceta es la roja O sea, esta, ¿no? Por ejemplo Sudaceta Y esta de aquí a la derecha también Bien, tengo dos juntitas That's maravilloso ¡Eh! ¡No! Creo que era una sudaceta, ¿eh? ¿Y se me ha puesto pocha esa? ¿Cómo? ¿En qué momento? No, esa allí no es una sudaceta Por lo que veo ¡Oh! Regalito Pero antes Sudaceta Aquí no hay sudaceta Aquí Ah, regalito ahí también ¡Qué fuerte! ¿Y cómo llego ahí? ¿Puedo nadar? ¿Cómo llego a...? ¿Cómo cojo eso, chicos? ¡Eh! Otra sudaceta Vale, ya tendría esto listo ¿Cómo me sale un cormón, coño? ¿Con el apestoso? Puto juego, tío ¿Te lo puedes creer? O sea, ¿te lo puedes creer? Yo no Pero escúchame El disco apestoso No prevenía Que salieran Coromones más fuertes Que el mío O algo de eso Y ahí Eso no sé cómo cogerlo, ¿eh? Chicos Eso no tengo ni puta idea Con perdón, ¿eh? No tengo ni puta idea ¿Cómo se coge eso? Pues tocar a esperar ¿Cuánto tardaba esto? Como un minuto y medio O algo así, ¿verdad? Ha tardado bastante Parece que fue ayer Cuando atravesé este pantano ¡Se ha marchitado! Pero no entiendo nada Me estoy cabreando ya Esto es una subaceta Vale, vamos a esperar esta Vamos a quedarnos quietos aquí Porque no entiendo nada 59 megalobites, ¿eh? Vaya carrileanos pegó Vale, no voy a entrar en hierba Pues si me suena un enemigo Seguramente se vuelve a marchitar Pero crece, por favor Date prisa ¡Ah! ¿Tenemos ya dos mapas abiertos, entonces? ¿No? ¿Tenemos el mapa abierto entero? ¿No parece que haya nada más? Para, 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 para Estoy todo guapa, ¿no? Con el lacito La bata es un poco pocha Debería haber una camiseta, tío Por favor Me quiero largar de aquí ¡Ay! No, le falta una En cualquier momento Está calentito ya, ¿eh? Perdón Bien, subaceta Gracias Bueno, largamos La Tornado Lux Plus Y hay que ir aquí Hoyville Es el único lugar Que se me ocurre Que haya zanahorias El único sitio Vale Objetos ¿Qué objeto tienes tú? ¿La inteligente? Vale Intercambiar Correcto Mira, me he dejado algo de aquí Me he dejado algo por robar Vale Supongo que las zanahorias Las puedo robar de aquí, ¿verdad? Voy a coger Cinco Está bien Y ya estaría Bien, por favor Que no hay más cosas Que tengo que entregar Porque no había más misiones Creo Vale Toma tu porquería Por favor No me pidas más setas Pico como el demonio Gracias por tu ayuda Gracias Gorro de chef Pues me lo voy a poner Me gusta Tío, pero No tengo alguna camiseta O algo así, tío Toalla inferior Superior Sudadera blanca Pero es que la sudadera blanca Sigue siendo horrenda Toma, anda Ya estaría, ¿no? No todos ¿Cómo que no todos? ¿Qué falta? Perdón ¿Faltas tú? Ah, va a faltar el tonto Que no hablaba, ¿no? El hombre que... Ayuda externa Puede cuidar de sí mismo Vale Si necesita ayuda Se lo pido A Gunnar Gunners ¿Quién me falta, tío? Una persona que necesita ayuda Ah, vale Ya sé quién es, ¿no? La que estaba aquí cuando me desperté Creo O bueno, por aquí A ver qué hay por aquí Por aquí no he ido, ¿eh? Pico helado Ah, igual eres tú Ah, no ¿Dónde? Viene el gélido ¿Más cosas? No veo No veo No veo dónde es Bueno, cuando volvamos Y se pueda pasar Seguramente Averigüemos A ver Supongo que es La de las rosas Estas de aquí La que me falta ¿Eres tú? No No hay nadie aquí No ¿Y aquí quién había? Ah, la vieja Vale Joder Un buen abrigo En la zona Ha dicho ¿Dónde lo canjeo? Ay ¿Dónde canjeo eso? ¿Esto qué coño era? Por cierto Para hacer su receta Aquí no es Consigui un abrigo Bien calentito Y gratis En el mercado De Alavi Supongo que es En la tienda Vale Pues no sé Quien falta Chicos A ver El del centro Lo dudo Pero ¿Quién sabe? No Aquí abajo También lo dudo No creo que haya Nadie aquí ¿No? Esto es para el Multiplayer Y tal Buah Me veo que voy a pasar Tepis hoyo Sin hacer un solo combate La verdad Empiezo a echar de menos Los combates Ah mira Aquí está Cupón abrigo Se ríe de mí Dejaron de solo Hace años Vendo abrigos de invierno Seguro que te mantendrán caliente 50.000 Menos escándalo Coño Quiere un blobby La madre que te parió ¿Qué coño es un blobby? Creo que no tengo Ningún blobby de esos No me suena Ningún blobby Es que no sé Ni qué coño es un blobby Se la pediría A su hijo Un argunar Sonson No sé quién falta Chicos Esto ya estaría Por aquí puedo ir No La que está bloqueando La cueva Quizá O alguien por aquí Igual es esa muchacha Ahí me pide entrar Ahí Ni puta idea No sé Chicos No sé quién falta Por aquí no hay nadie Por aquí no hay nadie Me falta alguien que no he visto Es que no veo a nadie Estás tú Estás tú Estás tú Está el chico este Está la vieja Está el coso este Pero no veo a nadie más En el pueblo ¿Hay alguien en la casa Que no haya visto? Es que hay algo No No, no hay nadie No me estoy enterando El de la tienda Por algún casual No le voy a pagar 50.000 Por un puto abrigo Estás borracho Tío Capaz que es ese ¿Será ese Que tengo que completar? Ni de coña ¿No? Muy capaz Que tengo que comprar El puto abrigo Vamos No me haría nada De gracia Dejarme 50 pavos 50.000 Perdón Y aquí no hay Absolutamente Nadie ¿No? Tío No entiendo A ver Voy a hacer una cosa Voy a guardar la partida Antes de darle los 50.000 Bueno Voy a mirar Si tengo un blobby Es que no sé Que es un blobby A ver Base de datos ¿Puedo buscar Por algún Por el nombre? Bloby Ay La cosa fea esa Creo que tengo uno ¿No? ¿No tengo uno potente? Mira Bloby Potente Le voy a dar Un potente Me da exactamente igual No Jerry Por favor Me da exactamente igual No lo voy a utilizar Abrigo calentito Ya casi no lo hacen así He ayudado a toda la gente Que he podido No me jodas Era este tío El que había que ayudar Ah Qué guapo Qué guapo Qué guapo Era el tonto este Retirar Mi colega Aquí Tío Tío 28 minutos Haciendo recados Tócate la polla Mira Está la vieja ahí Vale Todos están listos Hay que sí Que empieza el festival Qué maravilloso Y toda esa gente ¿Dónde he salido? Ah Son todos los NPCs Que había por aquí Uno no le encuentro La historia Cuando me arrejaron En las mazmorras Aquellas del desierto El espectáculo Está a punto De comenzar Espectáculo de hielo ¿Y esas niñas han salido? Un temblor Hostia Qué guapo Pero tenéis vuestras mujeres Eres hijos ¿Qué es eso? Bien Bien Coño Por fin Algo de acción Hostia No me funciona Nada Ah Esta es la clase De coromones De esos En los que no funcionan Ninguno de tus ataques ¿No? Que son inmunes a todo Muy lento Las animaciones Para hacer tres Bien 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 No puedo tanquear tanto Vea Golvik Márcatela Por favor Mira Esto funciona Tempestad Ah Pero Tempestad No era un No era un ataque de daño Dios mío Qué paliza Qué paliza Me muerto Pega muchísimo Bien Bien Joder Pero he fallado Hermano Que se está fumada Que sin sentido ¿No? Tremenda Sin sentido Glass cannon Eso es lo que le sube Un ataque especial Por lo cual el rayo Cada vez quita más Voy a hacerle Lacerar Mismamente Buah Eso no le va a quitar Nada ¿No? No entiendo Premonición No entiendo Cómo funciona Premonición A veces quita muchísimo A veces guanchotea A veces no quita nada ¿Qué fue eso? ¿Qué son esos cristales? Es la entidad de la montaña ¿Cómo nos llamaste un titán? Los titanes no irían algo así Podría ser Es demasiado tarde Los tipos azules ¿No? La montaña Creo que es el mejor lugar Para empezar Vale Vale Al norte A ver Tengo que curarlos Ni siquiera te los curan ¿Sabes? Pero no puedo No podré ir a la cueva Donde estaba la chica Ahí va A ver si puedo ir a la cueva Donde estaba la chica Hostia Está todo destruido Fíjate arriba Los cristales Todo Está reventado Qué guapo Qué detalle ¿Cómo llegaba allí? Ah, sí Ahí la tonta Ha sido la única Que no ha venido a la fiesta Esa tía Cállate la boca Cállate la boca Ah, coño Joder Como para verlo Como para verlo Aroma potente Como un de 50% Está bien Como te obligan a pasar por el pasto Te obligan Prácticamente Vale, un caminito para la izquierda Lo hemos conseguido Esa es la cueva Espera ¿Quién es ese tipo de aspecto extraño? ¿Quién es ese? Tomás Cineras ¿Conocés? ¿Qué haces aquí? Jerry, lo siento mucho Ah, este no fue el que secuestraron al principio del juego Si no, con esto ellos harán sufrir a Nicola Son bastante chungos Buena suerte con esto, Jerry Se ha cagado ¿De qué hablas? Los gubonianos me dieron estas abominaciones Y exigieron que te esperara aquí Para retrasarte Lo siento mucho Pero no me dejarán otra opción Por favor, que no sean los inmunes Son los putos inmunes ¿Cómo voy a matar yo a esos tíos? Son los inmunes Super drenaje Cágate No le quito una mierda, tío No tiene sentido esto Me vais a perdonar Pero no tiene sentido Son inmunes a todo ¿Cómo coño les voy a matar, tío? A ver Igual son todos como este, ¿no? Arturos Es que no tiene sentido Coño Coño Cuidado a uno. Necesito habilidades que le disminuyan la defensa especial, ¿eh? Algo me dice... Perdón. Algo me dice que no le voy a matar, ¿verdad? Vale, fue crítico. Menos mal. Grande, Dugterra. Se lo está marcando, ¿eh? Lumasex. Joder. No, me he... Me he equivocado, tío. Y fallas, tío. Es que eres un hijo de puta. Se lo marca Dugterra, ¿eh? Bueno, si Dugterra no gana, ganará... Uf. Abrumado. Y encima, ralentizado. Ralentizado. No puede ser que falles tanto, tío. De verdad. O sea, habría matado a este tío hace 47 años. Vale. Se lo está marcando Dugterra, ¿eh? Que flipas. Vale. Volví al 56. Megalovay al 60. Uca-Claw. Bueno, si me mata Dugterra no pasa nada. Menos mal que no es eficaz, ¿no? Menos mal que no es eficaz. Me mata. A ver con Lacerar. ¿Me he cortado? Sí. Ataki y defensa. Me da exactamente igual. No te mueres. Te espero. No te puedo creer, tío. No te puedo creer. No te puedo creer. Y el último, ¿no? Vale. Y el último de todos. Que te meto una premonición. Ah, que no tienes energía, tonto. Y... Te voy a meter un Lacerar. Y ahora te mueres solito. Deberías morirte ahora con la premonición. Joder, lo que cura eso, ¿no? No sé cómo funciona la premonición, pero... De puta madre. Vaya combate, tú. A un Trio en el 58. ¡Vaya combate! Esto pinta muy mal. Me ha dado 11.000 y pico de oro. He fracasado. Crean en mi Nicola ahora. Los curadores nos rodean. Esto es un desastre. Todo es mi culpa. Si fueras suficientemente fuerte para combatirlos, no habría sucedido. Siéntate, hombre. Esto parece ser tu culpa. No te preocupes, Jerry. Yo me encargo de Tomas. Tú haz lo que tengas que hacer. Yo tengo mi misión. Tú tienes la tuya. Buena suerte. Vale. Vale, pero tengo todos los coromones muertos. Me da chance de mirar, por favor. Es que no veo. Ah, coño. La piedra. La habilidad 18. ¿Cuál es esa? Temporal. El se lo intentó aprender Golvik, ¿verdad? El temporal. Ah, mira. Mira dónde estamos. Hemos vuelto aquí. Coño, por aquí no es. Y ahora tenemos que atravesar la montaña. Aquí es donde está el titán, ¿verdad? Caverna helada. Sí. Seis mil de oro. Aquí está el titán, ¿no? Pues me temo, chavales, que voy a tener que grindear aquí. Joder, lo que pega eso. Me lo va a tanquear, ¿verdad? Aunque se sube relativamente rápido. Da muchísima experiencia. Este me va a dar 5.000. 3.500. Bueno. Con una gema inteligente seguro que me da más. En una cueva de hielo, enemigos eléctricos. Eléctricos. Es bastante jocoso el asunto, ¿no? A ver esto. Toma. Toma. Grande, Hauntrion. ¿Qué rato estás? 2.000 de experiencia. Uy, Dios mío. Tiene pinta de que me va a costar un montón sube nivel, ¿eh? Vale. A ver, ¿quién va a... Brasita, está 54. 56, 58, 58. Eh... Objetos. ¿Dónde grindeo, chicos? Parece que en esa cueva no se va a ganar mucha experiencia. Porque me va a hacer falta, ¿eh? Porque si el titán va a estar al 65... O sea, al titán anterior me lo he reventado con Megalobite. Porque era de fuego. Y lo... Lo he fulminado. Pero este titán va a ser un titán de hielo, supongo. Hielo eléctrico. O hielo sin más. A ver, le puedo reventar con... Con Blasitaur, ¿eh? Pero me da la impresión de que no va a ser fácil. Mira, en realidad es débil al fuego. Claro, como es de hielo. No tiene que haber utilizado el choca-cabezas. Porque me voy a quitar vida a mí mismo. No tiene que haber utilizado el choca-cabezas. Mmm. 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 ¿Qué es el último esfuerzo? 3.500 Igual me renta más subir aquí de nivel Vale, pastel de vida grande, tío O tenía... No, este es el 50 ¿Ese es de hielo? ¿Dos veces? Tío, solo ataca una Nunca me ataca dos veces Dios, tiene casi 200 de vida 3.800 Oye, pues aquí Blas y Taur Puedes subir rápido de nivel ¿Dónde era? ¿Para acá? Vale, mis panitas Lo dejo aquí Siento que ha sido un episodio Un poquito pocho Por la tontería al principio De los ingredientes y demás Pero oye, puede que aquí se venga ya lo guapo Bueno, consejitos Cualquier cosa en los comentarios Un like que ayude bastante Y nos vemos Chao 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 Gracias por ver el video